¡Bailen! 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 La página... Canal20sanalejo.com Así es, en vivo por internet. Bueno, vamos a dar inicio con la coronación. Señor alcalde. Que se escuche esa banda a la hora de la coronación, por favor. ¡Bailen! 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 Vamos a hacer la imposición de la banda. La que la hace Reina del Barrio La Cruz 2010-2011. Un fuerte aplauso para Estefany I. Así es, Estefany Velásquez, Reina 2010-2011 del Barrio La Cruz. ¡Bailen! 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 Bueno, en este momento está siendo la imposición de la corona que la hace reina del barrio La Cruz 2010-2011. Un fuerte aplauso, por favor. Y va a ser entrega de cetro. Es el poder, el poder para reinar el año 2010-2011 en el barrio La Cruz. No se escucharon esas palmas. Quiero un aplauso más fuerte, por favor. Bueno, a los señores de la banda H5, un bión para que bailen la reina Stephanie Velásquez, reina del barrio La Cruz 2010-2011. Gracias. 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 Gracias.